¿Cuál es el llamado y recomendación que hace Rafael Antonio Guerrero, productor y conductor del programa Corrupción al Desnudo, al pueblo dominicano para que el 17 de mayo vaya y deposite un voto de fe, de confianza y esperanza en un candidato que usted entienda que es el candidato que verdaderamente representa un cambio en favor y en beneficio del pueblo dominicano? Yo le pido al pueblo dominicano que sea juicioso, que por primera vez en la historia se siente, medite antes de depuntar su voto, pero que esté consciente que el que le echa un voto a un candidato del PLD, que entienda que el PLD, a todo el Estado que ha salido de ahí, a cualquiera de sus candidatos, es un criminal, es una gente que no ama a su país, es una gente indolente, que sus dos ciudadanos voten por quien le tenga su conciencia, produzcan un cambio, que aquí habemos hombres, vamos a encargar de que este es el último gobierno que tiene la santenna agarrada por el marco. Mira, Eric, en este país hay cambio o vamos a pelear. Oh, wow. Aquí nos la estamos jugando, nos la estamos jugando por el país. Esta gente no va a seguir porque no tienen votos para seguir y no pueden hacer trampa, no pueden hacer fraude, porque si los políticos se los soportan, el pueblo se va a tirar a la calle. Este país ya no va a abandonar, o cambiamos o peleamos.